Y ahí le va a traer la lista pa' toda la tropa del infierno a la verga Ay mamá, pa' que te jalen las morritas Seguimos firmes perros, aleta pa' el padre Botellas de paz por muchachas y fiestas No pate el desmadre, la cuarta comienza Seguimos bien ready, el gobierno a la verga No para por nada, bien firme la prensa La verga, llena el estrocona, es de locas Mucho agasajo y besos en la boca con boca Y jala hasta la party con la troca Mucho sexo y la ruca sin ropa Traemos al mando de fiesta esta noche Una fiesta privada, autorizaron los patrones Que celebramos que aquí no existe dieta Y que hagan lo que quieran, nos pela el pito al gobierno Súbel a la rola, que todo se escuche Aquí traigo el machete pa' la chiva que se ponche Escucha, claro que quiero que aprendan Nos sobran los culos, los hierros y retras Llenar las cuentas pa'l contra las veretas Y en mi cama brincan las mejores detas Truchas, puñetas, que andan rey del guiso Y el puto que se meta yo mismo lo descuartizo Le damos quiso a las putas de tus primas Terminan borrachas y todas sin camisa Dale calma que no existe la prisa Si viene el gobierno, los halcones nos avisan Un pinche gringis por el diablo y por la tropa Un pinche gringis por el dinero y también la vida nutre Que sigo en la pata y bien ready con la tropa Aquí nos fumamos el puto que abra la boca Un pinche gringis controladas, varias camionetas Un pinche gringis bien tapados con pelleras y veretas Un R15 es un baba ¿Dónde viene el tiro? Que aquí no andan con mamá Muchos me mencionan pero pocos me conocen Pongase de merga cuando le peguen las doce Carros extraños y varias camionetas Y por la tropa del infierno a la verga Varias morritas arriba de mi troca Pispi dinero y una vida loca Que siga el par y a todos enloquece Morras y drogas, tequila y se ambiente El gobierno nos quiere tumbar Preguntan mi nombre y nunca se los darán Pinche gobierno los piso y escupa La gente del chamuco Seguimos de fiesta, no importa lo que digan Somos o no somos, es la verdad la cuesta Pinche gobierno nos quiere detener Nos citamos que nunca lo podrán hacer Llegame en mente que aquí no hay mal infierno Y bien rastreado tenemos al gobierno Y bienvenidos al infierno Que ya saben la mera perga tropa del infierno Y hay que topar la tropa Venga loca Porque seguimos de pade Pa' que se jale las muertas El pinche saludo pa' del Pono a la verga, no, no.